¿Te has preguntado cuáles son las mejores fusiones de Slugeidaw 2? Pues yo sí, y por eso hoy veremos las mejores fusiones tanto poderosas como hermosas del juego. Cabe aclarar que todas las posiciones y las conformaciones de las fusiones son en base a mi opinión, así que si tú tienes una en mente, la puedes dejar en los comentarios y la traeré en un futuro video. Para comenzar veremos una de las fusiones más populares tanto en la serie como en el juego, la fusión del equilibrio, para esto vamos a necesitar las babosas Boondock Blanca y Anega Sombra, de preferencia las necesitaremos evolucionadas y obviamente a nivel 20 para poder activar la fusión. Con todo esto listo, vamos a ver su potencial. Para comenzar veremos los poderes de Boondock Blanca, ya que esta babosa no tiene un gran daño, ya que solo hace 681.2 de daño, pero está genial, porque nos regenera la vida al lanzarla, así es, esta babosa nos va a curar. Anega Sombra, por otro lado, hace un daño de 802.9 y su habilidad especial es proyectar sombras sobre las fichas del adversario, lo cual se le dificultará poder cargar sus babosas. Lo sé, parece una tontería, pero es que la fusión es sorprendente. La siguiente fusión es arena punzante, para esta necesitaremos a la babosa Irizo y a la babosa Arenosa, de ahí el nombre de esta fusión, ya lo sé, no me culpen, me quemé mucho la cabeza pensando en el nombre. Irizo, antes era la diosa de las babosas, pero con su reciente nerfeo, le redujeron mucho pero mucho el daño, y ahora solo hace 730, más 528 de cada púa que acierte lanzando un total de 2, dando un total de daño de 1785.9, ya lo sé, es muchísimo. Ahora vamos con Arenosa, y este en lo particular su diseño me gusta mucho, tiene un daño de 730 y su habilidad especial es meterse en la tierra y atacar al oponente con un coletazo, quitándole otros 730 de daño, dando un total de 1460, nada mal. Juntando a estos dos monstruos tendremos un gran espectáculo, ya que su fusión está increíble, aparte de que hace bastante daño al oponente, es de mis favoritas. Vamos con una fusión clásica y muy fácil de hacer, la fusión Hielo Ardiente, en la cual necesitaremos a la babosa, oruga de hielo, y claro, evolucionada. También a la famosa babosa infierno, pueden usar a su variante a la babosa de playa, pero es una basura y ya saben como es, porquería. Oruga de hielo o mejor conocida como el peluche de hielo, hace un total de 730 de daño, pero compensa ese poco daño, colocando un escudo de hielo, el cual nos protege de algún impacto de una babosa enemiga. La infernal no tiene ninguna habilidad especial, y solo hace un daño de 875, en lo particular, no es una babosa muy útil, pero la ventaja, es que es la babosa del prota. En combinación, estas dos babosas tienen un muy guapo efecto, bastante recomendable si vas iniciando en el juego. La penúltima fusión de este video, es fusión velocidad marina, vaya nombre que tiene. Ocuparemos a la babosa acuapico, de hielo marino, y a la babosa aguijón, ambas son babosas muy pero que muy rápidas. Acuapico es muy rápida al atacar, y produce un daño de 730, lo malo es que no tiene habilidades especiales, como otras babosas, pero pues, es rápida, y tiene mayor probabilidad de acertar el impacto, por la poca ventana de respuesta que da. Aguijón, es muy similar a su pareja, ya que no tiene habilidades especiales, y hace el mismo daño, 730. Es rápida, y esta es la mayor fortaleza de estas dos babosas, siempre buscan impactar en el menor tiempo posible. Sumando estas dos velocidades, tenemos su fusión, que es un golpe letal para el enemigo. La última fusión que veremos el día de hoy, es la fusión parálisis psíquica. Es muy complicada de hacer, ya que necesitamos a las babosas elemental psíquica, y a la babosa elemental eléctrica. Ambas son muy complejas de conseguir. La elemental psíquica, hace un daño de 976, más aparte, va reduciendo los medidores del enemigo, y hace un daño extra de 150. Dándonos un total de 126 de daño. Vaya babosa, está muy rota, más rota que mis calzones. Por otro lado, tenemos a la elemental eléctrica, la cual hace un daño de 1000, pero su habilidad es crear una nube eléctrica que paraliza al enemigo, y le va bajando vida. Un total de 700, dando como resultado 1700 de daño. Vaya babosa, esta es una de mis favoritas. Si juntamos estas dos monstruosidades, tendremos el ataque más roto del juego, ya que vamos a paralizar, vamos a drenar energía, y vamos a hacer daño. Bueno, esto es una verdadera fusión. Si te ha gustado el video, recuerda dejar un like, comentar y compartir, ya que se agradece. También, si tienes una fusión que quieras que pruebe, pues déjala en los comentarios, la estaré checando. Estoy trayendo un contenido muy diferente al canal, esto me toma bastante tiempo, así que te agradecería si compartes el video y que muchas más personas se enteren. Ya que el trabajo que hay de atrás, es bastante. Muchas gracias, y nos vemos en un futuro video. Chao, chao.